A partir de julio los salvadoreños tendrán 24 meses para que puedan realizar el pago diferido de los servicios públicos y financieros que fueron cancelados al inicio de la pandemia del COVID-19 en el país. Así lo informó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar. El tema de servicios públicos y también de los servicios financieros, existen disposiciones a efecto de facilitar el pago diferido de aquellos meses en los cuales no se pudieron, por ejemplo, realizar los pagos de servicios públicos. Entre los meses de marzo, abril y mayo existe una disposición legal que hoy en día se está ejecutando en la cual facilita que aquellas personas, reitero, que se han visto afectadas por la pandemia, que se le regalaron sus ingresos y que no tuvieron los ingresos suficientes para realizar sus pagos, a partir de este mes de julio se puedan poner al día los pagos diferidos. La disposición emitida por las autoridades estatales fueron por tres meses, sin embargo, hubo empresas en el rubro de telecomunicaciones y financieras que la incumplieron. Los casos ya fueron remitidos a un tribunal sancionador. De ello, pues iniciamos los procesos de verificación, hicimos un poco más de 1.050 inspecciones a nivel nacional y de ello resultaron 70 casos de incumplimiento, los cuales hemos remitido al tribunal sancionador. En estos casos, pues, están ahorita en trámite en el tribunal y esperamos que prontamente se pueda emitir sentencias al respecto para poder anunciar las denuncias correspondientes. Desde la reactivación económica, el presidente de la Defensoría del Consumidor informó que mantienen las inspecciones a nivel nacional para garantizar las medidas de bioseguridad y aplicación de la ley en medio de la pandemia del coronavirus. Estamos animando a un consumo que sea lo más responsable, no solamente en la utilización de sus recursos, porque sabemos que nos encontramos en un periodo en el cual mucha de nuestra población se ha visto afectada con relación a los ingresos, pero también responsable en el sentido de salir de casa solamente cuando sea necesario. Es un periodo de alto contagio y necesitamos que la población se mantenga el mayor tiempo posible resguardada para evitar, pues, el riesgo que esto puede representar para la población. En el periodo de la emergencia decretada por el Ejecutivo, se fijaron precios en 245 productos, 61 genéricos y se realizaron 1,050 inspecciones en todo el país. Con imágenes de Ever Avaluz, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.